Hola, mi nombre es Nayo Paya Y el día de hoy les voy a enseñar que traigo en mi bolsa Esta es mi bolsa, mucho gusto si no la conocen Esta es mi bolsa Yo utilizo esta bolsa y utilizo una mariconera La mariconera prácticamente solo la utilizo cuando ando en la calle con Matías él y yo solos, que me tengo que ir a Walmart por mandado o algo así para no andar cagando ese morralón loco Pero esta es mi bolsa, 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 bolsa a menos de que yo sepa que por ejemplo solo voy con Mati solamente me cuelgo la de lado, o sea que voy nada más a agarrar una cosilla a la tienda o así Pero pues esta es mi bolsa, entonces les pregunté que videos querían ver y me dijeron que querían ver que traigo en mi bolsa, y así se ve prácticamente así la agarré, no le movía nada Ayer salimos así que pues ayer agarré mi bolsa y les voy a enseñar lo que traigo Déjenme checos y traigo lo que aquí en las bolsitas de los dados Esta es de Michael Kors Esta me la regaló mi maridillo Hace que, hace como unos seis, ocho meses, estoy checando las bolsitas de los costados y lo único que trae es estas cosas que nunca le tiré las etiquetas Es todo lo que trae Me gusta mucho mi bolsa en verdad que es una bolsa con la que me ha hallado súper bien Déjenme Me pongo en posa de chismear Es una bolsa con la que me ha hallado súper bien porque es grande A mí me encantan los morrales Es bonita Le combina todo lo que me pongo Entonces Es blanca, es neutral Es bien fácil de limpiar Ahorita la traigo con China de aquí Pero es bien fácil de limpiar Con agua y piqueada como nueva Y me gusta mucho Voy a empezar por este lado que como veo es por el que traigo menos cosas Pensa por lo que está aquí Y es un chico de los morralitos Miren, aquí traigo Una foto de Mati Ay, mi vida hermosa Fue cuando le saqué el pasaporte Traigo una foto de Mati Nada más Otra cosa que traigo es de Sol de Janeiro Mi crema de manos Que es la Coco Cabana Ustedes saben Y si no saben les cuento Ay, estoy enamorada de estos olores Dios mío Huele No sé A coco con chocolate blanco Ni siquiera sé si es chocolate blanco Ay, pero es ese olor que quisiera hacerles Huele Huele súper rico Me encanta En verdad que me pone buenas Traigo esta que ya muchos deben saber qué es Son mis cupones Cuando me entró la manía Que quería cuponear Y tener un chorro de cosas y demás Pues agarré cuponeando Miguel me regaló esta como carterita para cupones Y cuponé un chorro Le di cosas a mi suegra, a mi mamá A mi cuñada A mi prima Uy, un montonal de cosas que ustedes no se imaginan Ahorita ya se me pasó el hype de estar cuponeando Pero pues ya no tengo detergente Ni tengo champú Ni tengo tantas cosas como tenía ahí Porque todo lo regalé Así que voy a empezar a cuponear de nuevo Y tengo que limpiar esto Pero pues siempre la traigo en mi bolsa Por si agarro una esferta o algo Y veo que algo me sale gratis Lo aprovecho En la bolsita del medio Traigo lo más importante Porque es la de zipper Miren Aquí Como es la de zipper Traigo lo más importante Lo primero que saco es mi cartera Y siempre la echo aquí Porque como es bien fácil que se borne Pues no quiero que se me pierda En mi cartera traigo las tarjetas Y en la parte de atrás Traigo mi licencia Ay, le tapo la cara En vez de las cosas importantes Trae este zipper Y aquí lo que traigo pues es Un chorro de tickets Este es de Target ¿Qué compré? Ah, compré una resbaladilla Y traigo un cheque que Mi suegro me lo dio Desde el 10 de enero Es el regalo de cumpleaños de Mati Y no he podido irla a cambiar Y traigo monedas Háganos a favor 10 de enero Justo me dio este cheque hace un mes Y todavía no lo podemos cambiar Gracias suegro Me lo mandó porque Mati Cumple el 20 de enero Y como ellos no le podían Comprar su regalo Para que yo le compara algo Sí le compré algo Pero Pues no le compré con su dinero Traigo otras dos cosas Estos me los dio mi mamá Son los lentes de sol De mi papá Y los cuido Como ustedes no se imaginan Y a Miguel se los presto Cuando me los pide prestado Entonces son los dry band Mi papá siempre Siempre le gustaron estos lentes Y pues son mis lentes Son los que estoy utilizando ahorita Tengo millones de lentes Pero Por el valor sentimental Estos son los que traigo Aparte que mi papá Siempre me andaba regalando Sus lentes Y traigo esta Que es pasaportera Se supone que este es para que Yo traiga mi pasaporte solamente Pero Yo cargo con los pasaportes De todo mundo Traigo el pasaporte ¿De quién es este? Traigo el pasaporte De Don Mati No les enseñé nada personal Ok Traigo el pasaporte De Mati Traigo el pasaporte De mi marido Porque como chingados Que no Uno tiene que cargarles Con todo Traigo el pasaporte De Miguel Y traigo mi pasaporte Vean lo feo Que salió en esa foto Traigo los tres pasaportes Porque lógico Uno tiene que cargar Con todo lo que no es de uno Porque pues oigan Entonces se supone Que originalmente Esta pasaportera Era solo mía ¿No? Era Es para que acomodes el pasaporte Y no estés batallando Ahí está De hecho va así Y me gustaba mucho Porque Trae bien padre el pasaporte Y aquí las tarjetas Yo normalmente Siempre pongo aquí Lo que es la visa O en este caso La residencia Una tarjeta de crédito Y mi licencia Cuando voy a volar Cuando voy a volar O cuando voy a salir Ni batallo Porque ya lo que me pidan Aquí lo traigo Y los tickets de avión Son como para ponerlos aquí Tengo que buscarme Otra pasaportera Para el de Mati Para ahora que vayamos A Puerto Rico No andar con toda la cartera Y todas las cosas Y sí Eso es lo más importante Y cargo con todo Porque no me gusta Dejarlo en la casa O sea Eso siento que siempre Lo debo de traer Traigo Del otro lado Esta Que era de mi papá ¿Se acuerdan Que yo andaba Visualizando Una agenda leve Pues La ley de atracción Me trajo esta Que creo que tiene Más valor sentimental Tengo cuando me dieron Mi permiso de trabajo Anda aquí No debe de andar aquí Y en la parte de adentro Se ve así Miren Esta es mi agenda Tengo Me estoy haciendo Saliendo Tengo una pluma morada De este lado Tengo post-it Para cualquier cosa Estos que son Como divisores Tengo mi pluma De El iPad Tengo como que stickers Para Vamos para allá Para mi agenda Entonces Aquí tengo mi agenda Vean Este Tengo mi agenda Todo esto lo traigo Aquí Esta si la uso bastante Sobre todo Para los videos Y pagar cosas Y demás Y traigo siempre Tres plumas Una negra De estas que no son de gel Una negra De estas La moradita Siempre traigo una Como pop de color Y tengo estos sobres Este es para vacaciones Que es lo que se supone Que estoy ahorrando Para Puerto Rico Ahí está Lo que estoy ahorrando Para Puerto Rico No se crean Este en mi tarjeta Tengo este Que son mis gastos hormiga Se supone que Todo lo que gaste En gastos hormiga Lo tengo que poner aquí Traigo 30 dólares Porque ya tuve Gastos hormiga Y dije Lo voy a meter aquí ¿No? O sea Porque dije yo Bueno Como se me está haciendo Un difícil Que ustedes no se imaginan El dejar de gastar Lo que voy a hacer Va a ser Ok Me quiero comprar La BoxyCharm ¿Cuánto vale la BoxyCharm? 27 dólares Ok Me va a costar el doble Los 27 que le voy a pagar A BoxyCharm Y los 27 que me voy a pagar Yo por estar comprando Cosas que no debo Esta sobre Dice YouTube Y aquí lo que voy a hacer Es meter Todo lo que haga Este año en YouTube Por ejemplo A mi YouTube Me paga los 21 Entonces lo voy a Así como lo de Lo voy a sacar del banco Y lo voy a meter aquí Y traigo el reto De 52 semanas Que este lo tengo En mi tarjeta Pero Como ahorita está Empezar la semana 1 Con un dólar Y luego dos dólares Y luego tres dólares Y luego cuatro dólares Y así Tengo como 25 dólares Pero estoy esperando Que sean 50 Para sacarlos Y meterlos aquí Pero es el reto De 52 semanas Y ya Pues prácticamente Es lo que tengo Yo las decoré Con cinta Y con sticker Pero Se me hizo bien chido No sé Me gusta mucho Mi agenda Y me gusta mucho Como la tengo Comodadita Entonces por si Se quieren dar Una idea De organización Acá traigo Mis llaves Traigo La de Ikea La de Jerry's Que es donde Venden los plumones Y demás Y la de La extra Car de CVS El portón De la puerta La llave De la casa Traigo mis llaves De Reynosa Porque mi mamá Me las dio Ahora que fui Y ya La llave Y mi camioneta Traigo una Cosmetiquera De emergencia Ahora te les voy a enseñar Lo que vengo ahí adentro Y ya también traigo Una pluma En la cosmetiquera De emergencia Es como que Por si llego a salir Sin una gota de maquillaje Poderme hacer algo rapidito Y traigo esta chiquita Porque no me gusta Cargar con tanto Lo primero que va aquí Es mi paleta de Tarte Esta me llegó En una Oxycharm Y me gusta por esto Miren Trae Este color Te lo pones de transición Y ya fregaste Y trae rubor Entonces Trae este Que es como para sellar Todo el párpado Como yo que tengo Manchitas en el párpado Si me lo cubre un poquito Y trae el espejo Súper chido Por eso lo traigo Traigo dos brochas Traigo esta Para el contorno Y esta para el polvo O para sellar O para el rubor O para lo que sea Perdón Traigo esta Para el iluminador Dije Ay Me puse a pensar Utilizo esta De iluminador Que está aquí Es una blanquita Pero si te deja Como un poquito De luz Ya cuando lo Miren Cuando lo pones Si te deja Como un poquito De luz ¿Ven? Entonces en la cara Si se ve como algo De luz En mi piel Casi no Pero Miren Lo voy a poner Un poquito ¿Ven? Si te deja Como algo de luz Entonces para esto Traigo esta Lo que si le tienes Que barrer súper bien Para que si se note Que te pusiste Entonces para eso Traigo esta Y esta la traigo Para el rubor Que es pues este rubor Y solamente traigo Tres brochas Porque Con esta que pongo El contorno Igual me pongo Un poquito de color En los ojos El bronzer Traigo el color Debutante De Morphe Es un mini Bendito Ipsy Y lo traigo aquí Traigo este corrector El Instant Ash Rewind Creo que se pronuncia ¿Sí? De Maybelline Por la esponjita Entonces este corrector Lo único que hago Es ponérmelo en agujeras Y en párpado Y un poquito Como que en la nariz Me hago un poquito De contorno O sea dejo Donde va el bronzer Sin producto Y como es tan fácil De difuminar Pues por eso lo traigo Traigo esta esponjita Para difuminar El corrector Es una de Real Techniques Súper chiquita Pero les juro Que sirve perfecto Para lo que les digo Que me aplico de corrector Y siempre la traigo aquí También traigo Mi Rimmel de Bisú Porque este si me deja Como que las pestañas Súper levantaditas Si me lo pongo Y se me ven pestañas Aunque no traiga rizador Traigo mi lápiz También de Bisú Para la ceja Este es en el tono Mocachino Este lápiz Es súper fácil De hacerme la ceja Mi ceja no está igual De hecho si notan Esta la tengo Un poquito más arriba Que esta Pero con este lápiz No necesito tanta cosa O sea me lo puedo hacer bien Traigo un delineador líquido De Yoja Para la línea de gato Y traigo este gloss Con color de Revlon Es uno de mis glosses favoritos Por lo mismo Y que tiene color Está bonito este tono Para el make up No make up Esto es lo que traigo Es como que Ay no salí Me tengo que hacer algo Rapidito Me pongo bronce Ruborcito Las cejas Un poquito de Rimmel Y ya estamos listas Entonces esto es lo que traigo aquí Me cabe bien O sea Con esto yo ando bien No necesito más Les digo Han dado caso de que salimos Y ya no me puedo arreglar Me dio hueva Y tengo tiempo en el carro Pues con esto es con lo que lo armo Y ya Realmente con mi bolsa Yo no soy muy de cargar cosas de más Pero también les voy a decir Les voy a ser bien sincera Esta es mi bolsa de mis cosas Pero por ejemplo Yo cargo con una mochila Que es la mochila de Matías Si luego quieren que les grabe Que traigo en mi pañalera Pues les enseño que traigo Pero esto es lo mío En la pañalera Para que se den una idea Siempre traigo dos cambios de ropa Traigo wipeys Traigo snacks Y demás Pero si quieren les grabo ese video En otra ocasión Me ponen aquí abajo Si lo quieren ver Y pues ya es todo Por este video Era más el chismear Que traigo en mi bolsa ¿Qué traen ustedes? ¿Con qué más cargan? Demen ideas Porque pues yo estoy Prácticamente con lo que salgo Cuando salgo Y por ejemplo Cuando les digo Que traigo solamente La que me cruzo Traigo los lentes La cartera Y las llaves Es todo lo que me llevo En la otra bolsita Cuando andamos Y Matizolo Solamente traigo estas tres Y mi celular Rara vez lo traigo en la cartera Siempre lo traigo en mi pantalón Pero pues si Eso es con lo que cargo Así que es todo por este video Espero que les haya gustado Comentenme aquí abajo Que tanta cosa traen ustedes Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!